Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Carlos Hernández, imitador de Cepillín en la ciudad de Puebla y quiero agradecer a ti, sí, por hacerme parte de tu evento, porque yo me divertí bastante pero también le quiero agradecer a la persona que hizo posible que mi show llegara hasta el evento quiero compartirles este vídeo que está editado con mucho cariño para todos ustedes mi equipo de trabajo de edición, trabajó bastante para que ustedes puedan disfrutar del contenido que van a ver a continuación, gracias por hacerme parte de su evento y pues bueno, invítenme a sus fiestas, invítenme a sus eventos, comparten este vídeo con todos sus amigos con todos sus invitados, con las personas que estuvieron en el evento y también con los que no estuvieron para que vean de lo que se perdieron, gracias por hacerme parte de este evento tan pero tan, tan bonito disfruten de este vídeo, síganme en las redes sociales, arroba cepillín en Puebla vamos a ver el vídeo saludos 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 Por el menos una finca y nada siempre está Y esas palmas, que no es tu mamá, se ríe Y ella va a su hija, se quedó Y esta cancioncita no pudo adquirir Y el rey me soñó el lluvio ¿Y con quién te luches? Con pobagua, con pobagua, donde más aplaudan Con pobagua, con pobagua, con pobagua Y todas las que cantan tú están A la batineta pronto quieren enseñar Y sus canciones que tra la reciben sin cesar Com pobagua, con pobagua Y ella va a mi hijo y yo con eso a jugar Con su hija, se levantó y 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 se levantó Poco, guagua, poco, guagua, poco, poco, guagua Muy buena gente, bien, super más de buen Miren con su bienes que te doy Y esa cancioncita no pula a perder Y de tristeza llora en su ritmo ¿Se lo saben? Poco, guagua, poco, poco, poco Suerte, poco, 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 guagua Y todas las hermanas que cantando están A la garita cuando quieren enseñar Que con cancioncita la vencita en su cantar Poco, guagua, poco, 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 guagua Y de la pequeña llora más de buen Y ella muy solita se me rompe en esa cama Esa cancioncita no pula a perder Y de tristeza llora en su ritmo Y dice Poco, guagua, po, guagua, po, guagua, po, guagua Poco, guagua, po, guagua, po, guagua, po, guagua Y todas las hermanas que cantando están A la garita cuando quieren enseñar Y su cantioncita la repiten sin cesar Poco, guagua, po, guagua, po, guagua, po, guagua Poco, guagua, po, guagua, po, guagua, po, guagua El aplauso es para todos ustedes. Qué bonito. Una disculpa por el retraso, no suena llegar tarde a los eventos nunca jamás. Dicho, no están ustedes para saberlo, pero mi cambio, la neta, la quiero mucho, la veo bastante. Y ahorita en el evento que salimos estamos en una pendiente muy inclinada y ya no me respondió la revenza. Entonces, la neta es que siempre me encuentro con gente pendiente en los eventos. Me apoyaron, me pusieron una piedrita y me acercaron para atrás. Entonces, pues eso me detrás un poquito, pero miren, aquí estamos para divertirlos a todos ustedes. Yo quiero preguntarles a todas las gente que está aquí. ¿Niños, conocen a Zepil? ¿Papás, conocen a Zepil? ¿Niñas, conocen a Zepil? ¿Mamás, conocen a Zepil? ¿Les gustan las canciones de Zepil? ¿Conocen las canciones de Zepil? ¿Oy, la niñita y la niñita de los primeros más sorpresas, a los demás le aplafan? ¿Qué? 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 El bosque de la chica, la chica se perdió. ¿Cómo lo andaba perdido? ¿No se encontró con los dos? En la panza, un bosque de la chica, la chica se perdió. ¿Cómo lo andaba perdido? Nos encontramos juntos Vida de noche De la tarde y la chiquita Venía, vido, vido Venía a vender solitas A tu corazón Y a ti ser sin tú Junto a la china Junto a la china Presente yo Diga que sí Y usted Diga que no es fuerte Diga que sí Y ella llegó a ver Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Y, Nicolás, viva Tampocas de la chiquita A la china Y a las chiquitas Y a las chiquitas Y a las chiquitas A las chiquitas A las chiquitas A las chiquitas ¡Gracias! 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 Ok, quiero ver si son fases aquí. Voy a empezar a cantar y ustedes me ayudan con sus bailas. Esto que dice... Todo el mundo aquí en John Naka se tiene que divertir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo, aplaudir. A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar. ¡Tomas! ¡Gracias! 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 Estamos todos a la escuela Daciones de pueblos Las clases van a empezar Son 5 cuaranas 8 La campaña va a sonar ¡Gracias! 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 A abajo El aplauso bien fuerte para todos los demás Pásenla, pasenla, pasenla Mami, vengase para acá Antes de que yo continúe con el show Quiero agradecerles por hacerme parte de este evento tan hermoso Gracias, gracias por invitarnos a este evento, a esta fiesta Yo vine con mucha energía para esta fiesta Y les quiero decir una cosa Yo traje muchos regalos para nuestro pequeño festejado En el show lo pueden guardar acá Ok, le hacemos orejitas a la noche Esta noche Es más, me trajo un regalo Pero con este regalo quiero que griten más fuerte Porque a él yo le traje un vaso del show de cepillín Eso es para él Y también para cuando vaya al kinder Me prometen que se lo ponen Cuando vaya al colega maternada, al kinder Y pueda comerse ese sandwich Le traje con mucho cariño Y le traje que yo lo hice con mis propias manecitas Una sandwichera del show de cepillín Y así como yo le traje regalos Ellos también les trajeron muchos regalos Levanten la mano a todos los que trajimos regalos Y también queremos mucho mejor festejado Que si estoy de arriba de la mano a todos los que trajeron regalos Los que no trajeron regalos, le pongan a la mano Sí, no se preocupen Sí, 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 de veras Ok Ya saben, a los que levantaron la mano Que los invitan a seguir a sus siestas, ¿no? No, es que los que levantaron la mano Y es gente que los quiere mucho Levanten su manita, todos todos la manita arriba Gente que lo queremos mucho Que lo amamos Que le deseamos lo mejor ¡A la vida! ¡Alabado! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Judí! ¡Judí! ¡Gracias! 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 La guitarra 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 La guitarra